Hola familia, soy Omar Lopeza y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre noticia que acabamos de recibir, la hambruna que viene sobre el planeta Tierra. No se vayan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Acabamos de recibir información que sale de una reunión emergencia del G7. El G7 son los siete países que son considerados como los países más ricos del mundo. ¿Cuáles son? El Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. La reunión se llevó a cabo en Bruselas, en donde el presidente estadounidense Joe Biden dijo que la escasez de alimentos va a ser real. ¿Escucharon? Que la escasez de alimentos es real. Eso viene. El precio de las sanciones no va a ser solo sobre Rusia, va a ser sobre muchos países, incluyendo los países europeos y nuestro país también, apuntó el mandatario en una rueda de prensa. Biden afirmó que habrá escasez de alimentos porque tanto Rusia como Ucrania ha sido las cestas de pan de Europa y reveló que ha hablado con los líderes del G7 sobre cómo agilizar el comercio de trigo y acabar con las restricciones comerciales en el envío de alimentos al extranjero. En concreto, indicó que Canadá y Estados Unidos, que son grandes productores de trigo, han conversado sobre cómo podrían incrementar sus exportaciones para aliviar la falta de alimentos en las naciones más empobrecidas. Algunos países han impuesto restricciones a las exportaciones de algunos de los alimentos que producen, pero Estados Unidos les ha pedido que acaben con esas limitaciones ante la guerra en Ucrania. Estamos en el proceso de hablar con nuestros amigos europeos sobre lo que sería lo que necesitarían para aliviar esas preocupaciones relativas a la escasez de alimentos, explicó Biden. Casi desde el inicio de la invasión rusa, la ONU y sus agencias han advertido de que la guerra puede suponer un golpe muy duro para numerosos países, dado el encarecimiento de los combustibles que ha provocado y porque tanto Rusia como Ucrania son dos de los mayores productores de cereales y de fertilizantes en el mundo. Entre otras cosas, Rusia y Ucrania representan más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol y un 30% del trigo. Además, hay 45 países de África y otras zonas que importan al menos un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia, y otros 18 que compran al menos la mitad, entre ellos Egipto, la República Democrática del Congo, el Líbano, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Bueno, familia, ya nosotros sabíamos que todo esto iba a venir, que todo esto tiene que suceder. No nos sorprende todo esto y es parte del plan global. Familia, sigamos orando sin cesar y no se den por vencidos. Los quiero, un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo.